Hola amigos, sean todos bienvenidos. Hoy tenemos un programa sobre el manejo o el control preventivo de la garrapata, un plan de manejo para poder tener en nuestras ganaderías, para poder hacer ese control de forma eficiente y lograr muy buenos resultados productivos. Para ello invitamos a Javier Beltrán, veterinario especialista en el manejo, en el control de estos ectoparásitos y que nos va a dar un plan de acción, un plan de ataque para poder lograr en nuestras ganaderías manejar de forma eficiente ese control de la garrapata. Es por tanto que vamos a conocer su opinión y su manejo para que nosotros en nuestras ganaderías podamos ponerlo en marcha y trabajar haciendo un control eficiente de la garrapata. Si les gusta nuestro canal no olviden suscribirse y si les gusta este video al final de él no olviden regalarnos ese valioso like. Sean todos bienvenidos y espero que disfruten el programa de hoy. Si quieres desarrollar un proyecto, no has sabido como hacerlo, no eres capaz, necesitas quien te ayude, nosotros en La Distancia tenemos un servicio que te puede ayudar a desarrollar tu proyecto ganadero de una forma eficiente y rentable. Contáctanos. Si es cierto que podemos tener diferentes grados de infestación con nuestra garrapata en nuestra ganadería. ¿Cuáles son esos que podemos tener en nuestro ganado Javier? Hablando de garrapata, normalmente hablamos de 3 grados. Grado de infestación baja, grado de infestación media y grado de infestación alta. Si mis infestaciones son bajas, ¿qué puedo hacer? Normalmente para las infestaciones bajas podemos hacer control con baños en pulverización o en aspersión, con diferentes principios activos que hay en el mercado, tipo sipermetrina, clorpirifos, etión y amitraz. ¿Cuánto dura este protocolo completo? Recordemos que el ciclo de la garrapata es de 21 a 23 días, o sea que los baños debemos hacerlo santo, o sea, cada 18 a 20 días hasta completar 3 aplicaciones para bajar carga parasitaria y evitar problemas de resistencias. ¿Y si mi infestación fuera mediana, un poco más grande, que debería ser? Para las infestaciones medias, normalmente ya agrupamos dos tipos de productos, uno el baño, que lo podemos hacer en el día cero y a los 8 días los reforzamos con un purón. Normalmente los purones vienen con un solo principio activo que puede ser fluazurón, fipronil o eprinomectina. Y hay otro en el mercado que viene una asociación de fluazurón con abamectina, que nos da más tiempo de acción, 45 a 60 días, dependiendo del grado de acción. ¿Cada cuánto debo aplicar este protocolo? Las aplicaciones se recomiendan en el grado de infestación media, hacerlas cada mes y medio, cada dos meses, hasta completar tres aplicaciones y de ahí para allá se hace la evaluación y desde el caso vamos ampliando el tiempo de aplicación entre uno y otro producto. Ahora bien, si tengo una infestación demasiado grande, ¿qué puedo hacer entonces? En los casos de infestaciones altas, normalmente se agrupan tres tipos de productos. Podemos arrancar con el baño a los 8 días, la aplicación de un producto purón y es muy recomendable la utilización también de ivermectinas para hacer un mayor control en estos grados de infestaciones altas. ¿Cuando uno maneja este tipo de protocolos, acaba definitivamente con la garrapata? Con los protocolos, independientemente del grado de infestación, no buscamos la extinción total de la garrapata o de la mosca. ¿Por qué? Porque lo que queremos es tener una carga parasitaria mínima para generar defensas o anticuerpos que son los animales y que haya una estabilidad enzoótica, que ellos puedan convivir sin necesidad de afectarse o enfermarse. Siempre oímos el comentario en las fincas, los mismos trabajadores, los mismos que manejan el ganado, que hay que dejar que el ganado se garrapatee, es decir, que hay que dejar que el ganado tenga cierta cantidad mínima de garrapatas para que tenga resistencia. ¿Eso es cierto? Sí, el mito de engarrapatar es cierto porque lo que necesitamos es que siempre tengan una carga parasitaria mínima para que generen defensas o anticuerpos, ya que si el animal está totalmente limpio, en cualquier momento que es picado, por alguna garrapata puede sufrir la enfermedad y hasta la muerte. ¿Y si no hacemos este tipo de manejos preventivos, podemos tener mortandad en nuestras fincas? Es nuestra responsabilidad y de todas las personas que están en las fincas, hacer controles periódicos de mosca y garrapata, porque la responsabilidad es totalmente nuestra. ¿Es cierto que la garrapata puede crear problemas productivos, pero también reproductivos? Sí, las garrapatas como tal se alimentan de sangre, o sea que lo primero que van a producir es anemia, pero esta anemia también nos lleva a disminución en la ganancia de peso, disminución en la producción de leche y disminución en la fertilidad de los animales, tanto de machos como de hembras. Sí sé que a veces buscamos la respuesta a por qué nuestras vacas no están preñadas. Podría ser que esas vacas que no están preñadas es porque presentan infestación de garrapatas y estas no permiten que la reproducción fluya y funcione de una forma eficiente. Si grados de infestación media o alta pueden afectar negativamente y de manera muy profunda la reproducción en nuestras empresas ganaderas. Manejando este tipo de protocolos, ¿qué tasa de efectividad podemos conseguir? Los protocolos que se trabajan, dependiendo del grado de infestación, nos van a dar un control muy alto, dependiendo de la evaluación previa que se haga y del principio activo utilizado. Si manejamos una relación entre la efectividad y lo que invertimos para que el ganado esté saludable, ¿es realmente rentable? Siempre la estrategia más rentable va a ser la prevención y si hacemos protocolos preventivos, sea independiente del grado de infestación, nos va a ir mucho mejor y la rentabilidad será mucho mayor. ¿Cómo haríamos el protocolo para una infestación baja? Un protocolo preventivo para una infestación baja lo hacemos con un baño, sea en aspersión o pulverización, determinar que no tengamos resistencia al principio activo utilizado y hacemos los baños cada 18, cada 20 días, antes de que la garrafata complete el ciclo, hasta completar tres aplicaciones, ahí hacemos la evaluación y miramos si podemos ya ampliar el tiempo o el intervalo entre baños. Independiente del principio activo utilizado, nosotros normalmente hacemos los baños con una bomba de 20 litros, recordemos que hay que utilizar un litro de la mezcla por cada 100 kilos de peso, o sea que un animal de 400 kilos nos va a utilizar 4 litros de producto. Los baños se deben hacer a contrapelo, de atrás hacia adelante, de abajo hacia arriba, haciendo énfasis en los pliegues de la glándula mamaria, de testículos y terminando con cuello y cabeza aplicándolo bien en todos los pliegues. Para la bomba de 20 litros se aplica de producto según las indicaciones del fabricante, hay aplicaciones desde 20 centímetros, 25 o 33 centímetros por bomba de espalda. Quieras aumentar las cargas de tu finca, no tienes suficiente pasto, necesitas más cantidad de alimento para tener más animales, nosotros tenemos diferentes tipos de semillas de pastos de corte que te pueden servir para que aumenten las cargas y tengas animales mejor alimentados, contáctanos. ¿Y cómo lo aplicaríamos en una infestación media? Cuando utilizamos productos purón, recordemos que el purón es sobre la piel, lo aplicamos sobre el lomo a contrapelo, de la base de la cola hasta la cruz, dividiendo la dosis en ambos lomos. El purón se aplica cada 30 días o 45 o 60, dependiendo del principio activo utilizado. Si solo trae un principio activo, lo hacemos la aplicación del purón cada 30 días. Si aplicamos algún purón que venga en mezcla, lo podemos trabajar cada 45 o 60 días, hasta completar tres aplicaciones. Hacemos evaluación y tomamos la decisión de ampliar o acortar el intervalo entre aplicaciones purón. Ahora, si la infestación es más grave, ¿cómo debemos manejar ese protocolo? En las infestaciones graves hay que utilizar diferentes productos para combinar y hacer un protocolo que nos controle la infestación. Empezamos con baños, a los ocho días trabajamos un purón y en la mayoría de los casos tenemos que ir acompañados de una ivermectina, vía aplicada, vía subcutánea. Normalmente lo podemos hacer cada 30 o 45 días hasta completar tres aplicaciones y hacemos revisión. Y ahí tomamos la decisión si continuamos, acortamos o alargamos el intervalo entre aplicaciones. Si yo realizo estos protocolos preventivos en mi ganadería, ¿qué beneficios obtengo? Al realizar estos protocolos preventivos para el control de la garrapata, se garantiza una mejoría en la producción, no solo en la ganancia de peso, sino también en la producción de leche y en la producción de crías porque nos va a mejorar la parte reproductiva de nuestros animales. ¿Hay otras formas de forma natural que me permitan ser eficientes en el control de la garrapata? Para el control de la garrapata hay métodos químicos, como los baños y los productos purón, hay métodos naturales como la utilización de plantas como citronela, plantas como el matarratón o el nin. Y también hay biológicos, vacunas. Realmente en el caso de vacunas las eficacias que se han tenido son muy bajas, al igual que los productos naturales, pero nos ayudan o pueden servir como coayudante para un tratamiento químico que nos va a dar mucho mejores resultados. Si pudiéramos determinar una decisión, una razón importante que nos llevara a hacer estos protocolos preventivos, ¿cuál sería? Recordemos que las garrapatas que vemos sobre los animales son el 5% de la población total, el otro 95% de las garrapatas se encuentra en los potreros. De ahí la importancia de hacer un buen control, sobre todo preventivo, de estas infestaciones. Hay veces que compramos animales y los movilizamos a nuestra finca, los vamos a juntar con nuestros ganados. ¿Qué debo hacer con ese ganado que llega a la finca? ¿Cómo sería el protocolo preventivo para evitar que de pronto tuviera problemas por las infestaciones de las vacas que ya tengo en la finca o esa le pudiera pegar otro tipo de garrapata a mis ganados? Cuando traemos ganado de otros lugares a nuestra finca, lo primero que tenemos que hacer es meterlos en el potrero de cuarentena y bañar contra mosca y garrapata, para evitar que tengamos una reproducción mayor de las mosca y garrapatas que tenemos en la finca. Repetir este procedimiento a los 20 y a los 40 días y ya a los 40 días ya hacer una evaluación y si se puede ya juntar con el resto de animales de nuestra finca. Ahora, nos hacen mucha énfasis en manejar este tipo de protocolos con unas prendas especiales. ¿Por qué debo hacerlo de esta manera? Siempre que realicemos un baño o una aplicación Purón, debemos de tener el equipo de protección adecuado, que consta de gafas, tapabocas, guantes, overol, delantal y botas. Todo eso para cuidar la salud y evitar intoxicaciones de los operarios que hacen estas aplicaciones. Si queremos tener nuestro ganado saludable en buenas condiciones, evitar los ectoparásitos. Ya sabemos que no podemos evitarlo al 100% porque debemos tener algo de incidencia para que nuestros animales puedan tener las garrapatas y puedan tener una resistencia. Junto con el manejo preventivo, con los baños, con los productos que aplicamos, nos permite tener a nuestro ganado saludable, evitar pérdidas por producciones y evitar pérdidas por reproducciones bajas. Contado esto, por tanto, si hago un buen manejo preventivo, siempre voy a tener animales que sean realmente eficientes y muy productivos. Manejar estos protocolos de la forma que nos recomienda Javier es una alternativa más que tenemos en nuestras ganaderías para producir de una forma sencilla y sin tener que tener problemas en las partes productivas y reproductivas de nuestros animales. Animales enfermos nos causan pérdidas. Animales muertos nos causan muchas más pérdidas. Por tanto, manejarlo de una forma eficiente y hacerlo siempre preventivamente, lograremos tener animales muy saludables y por tanto, como decíamos, muy productivos. No se olviden que estas recomendaciones hay que tratar de seguirlas al pie de la letra para obtener buenos resultados. Si les ha gustado nuestro canal, no olviden suscribirse y si les gusta nuestro video del día de hoy, no olviden regalarnos ese like. Gracias por habernos acompañado, los esperamos en una pronta y próxima oportunidad. Hasta siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!